No pensé que nos iba a pasar Cuando escribo la canción Que no me es perdonar Sé que tienes razón a pensar Que ya no te merezco Y eso es verdad Pero debes creer Que contigo ahora siento el amor Por primera vez No te vayas ahora Que no puedo estar sin ti No te vayas ahora Que no quiero estar sintiéndome Tan solo piensa un poco Y dame otra oportunidad Necesito estar cerca de ti Ojalá mañana hoy En mi lugar Paso el día Pensando en los dos Paso el día pensando Volvido a empezar En tus manos de estar No te vayas ahora No te vayas ahora Quiero estar sintiéndome Tan solo piensa un poco Y dame otra oportunidad No te vayas ahora No te vayas ahora Quiero decir que adiós No te vayas ahora No te vayas ahora El camino es largo Y yo veré una eternidad Hasta que me pueda olvidar Y yo veré una eternidad No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora No, 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 no Piensa con tu mano Y dame otra No, 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 no Gracias.